Vamos dentro de la letra de los hombres Solo te alienta el deseo divino de hacerte brillar Más de tu llena es el digno que te estoy pasando Y es que la que después de los años mi cuerpo es fría Y se me agotalla la paciencia por ti esperando Y se me agotalla la paciencia por ti esperando Y a veces yo me levanto al radio del día Y que vivir y orar siempre a llegar la noche Y cuando llega la aurora llena de goce Se juntan en una sola suerte bailativa Y a veces yo me levanto al radio del día Y que vivir y orar siempre a llegar la noche Y cuando llega la aurora llena de goce Se juntan en una sola suerte bailativa Y que vivir y orar siempre a llegar la noche Y a veces yo me levanto al radio del día Y que vivir y orar siempre a llegar la noche Siempre llega la noche, y cuando ven a la olora que me goce, se juntan en unas horas como al baile a un día. Y a veces que me levanta la día del día, y que el niño pertene siempre al llegar la noche, y cuando ven a la olora que me goce, se juntan en unas horas como al baile a un día. Se juntan en unas horas como al baile a un día. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro invidio. Te pegas a mil años, igual en tu condición, pero el tiempo va pasando, y cuando ven a la olora que me goce, se juntan en unas horas como al baile a un día. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro invidio. Nacido y junto, volver a sentir que se cumpla nuestro invidio. Con que Stageco, la diferencia, con la olora que fue una volada en tus carínicas, se juntan en los navis y todo el tiempo va pasando, porque se juntan en las horas como al baile a un día. ElÜL yeah pasó su livido. Con que no vantan a acompañar el día. ¡Eh! ¡ valeur! ¡Viva, pa! ¡Viva, pa! ¡Viva, pa! ¡Viva! ¡Eso! ¡Volverá! ¡Paulo Ignacio, Ricardo! ¡Y brazo alto! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 Sonando, dormido, queriendo, ese cumplea es ridicio. Te esperaría mil años, si fuera tu condición. Pero el tiempo va volando, dedicando a mi pasión, mi pasión. Soñando contigo, queriendo, que ese lugar no es prohibido. Y así deja lo lindo que es el amor, cuando se quiere en verdad. No existe duda, no existe razón, en tu corazón, que es para nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!